Hola amigos, encantado de saludaros de nuevo, encantadísimo de saludaros, es un placer, un honor estar aquí, mi nombre es Miquel Izarralde, medio muy evidente y estoy acompañado de una gran persona, médico de familia, doctora en psiquiatría también, Lola Aparicio, doctora Lola Aparicio, ¿qué tal estás? Muy bien Miquel, encantado de estar aquí contigo y con todos los amigos del canal y que nos están escuchando, y que gracias a ello hacemos, es verdad, pero es un placer, ¿verdad? Claro, sí, sí, siempre decimos, ¿cuándo va a ser el siguiente día que hagamos el programa? ¿Cuándo va a ser? Porque nos echamos de menos y echamos de menos a la audiencia. Sí, 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 porque las cosas que nos cuentan, la vivencia de cada uno, las preguntas que nos hacen, es que son todas muy interesantes, ¿no? Y ves las cosas que le pasan a la gente, ¿no? Que alguna gente tiene verdaderos dramas, ¿no? Otras personas que tienen otro tipo de vida y que tienen aptitudes o habilidades psíquicas, cosas que le suceden en el hogar. A mí me parece súper interesante. Eso, nosotros desde nuestro punto de vista siempre vamos a intentar ayudaros, guiaros, daros nuestra opinión, muchas veces coincidimos, Lola y yo, en algunas no, pero siempre desde nuestra experiencia, desde nuestro bagaje, para estar en sintonía, para mandarnos vuestras peticiones, podéis mandarnos notas de voz a un WhatsApp, a un número de WhatsApp, más 34, si llamáis fuera de España, 688-736-631, 688-736-631. Y estamos recibiendo en ese WhatsApp un montón de peticiones que no tienen que ver con déjame contarte o mandáis vuestras preguntas por escrito, solo notas de audio, ¿vale? Y debéis saber que esas notas de audio que enviéis las vamos a emitir aquí en el programa y que al enviar vosotros ya estáis asumiendo de facto el permiso para que nosotros podamos emitirlo aquí, ¿vale? Si alguien quiere mandarlo por escrito puede hacerlo por email en faq.michelizarralde.es Otro tipo de consultas que me están llegando de cuando dan cita y cuando tenemos la conferencia de aquí o de allá no vamos a contestar, por favor, solo audios que al enviar ya asumimos que se puede emitir aquí dais vuestro permiso tácito y anotas de voz, ¿vale? En ese número 688-736-631. Por favor, un poquito de paciencia porque son muchos, muchos, muchísimos los WhatsApps que nos están llegando. Eso nos enorgullece, ¿no? De la respuesta que está teniendo y de poderos ayudar, pero no nos da tiempo de poder contestar a todos. Poco a poco iremos contestando. Nadie se queda en el olvido. Solamente os pido un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos, si te parece, Lola, a escuchar el primer audio que nos llega desde Argentina. Amparo desde Argentina nos manda este audio. Hola, Lola, Miquel. Les mando este audio porque quería hacerles una consulta. Mi nombre es Amparo de Argentina. Bueno, tengo la sensación de que a veces las almas me buscaran para acompañar a ciertas personas queridas, digamos, por ellos. Cuando ya a los nueve meses se me unió una señora mayor que había perdido su única hija y luego mi mejor amiga también tuvo una fuerte pérdida y mi pareja también había tenido una fuerte pérdida antes de conocernos y después otras personas también me ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, consultar si esto es posible o si es solo una sensación. Bueno, desde ya, muchas gracias. Los quiero mucho a los dos. Saludos. Qué entrañable. Me encanta escuchar a Amparo y emana una cosa tan bonita, una ternura tan bonita. Desde luego que eso se transmite y mucho cariño también para ti. Amparo, si esto es posible, yo le diría que sí. ¿Y tú qué le dirías, Lola? Si esto es posible o no. Yo creo que tiene habilidades psíquicas, ¿no? Claro, claro, claro. Ella pregunta si es posible cuando ella está teniendo la experiencia de Casines. Sí, claro. O sea, hay personas, como tú dices, que tienen esa habilidad psíquica de acompañar a otras personas o a la hora de su muerte o en el momento del duelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque te transmite... Es un tipo de energía. Claro. Y claro. A mí si esas personas vinieron a ti, seguramente es porque resuenan contigo y ellas han visto a nivel inconsciente o subconsciente o lo que sea algo en ti que saben que tú les puedes ayudar. Pues, sí. Yo creo que cada uno tiene un determinado tipo de energía que la trae de fábrica, que la trae ya... Claro. En el kit de encarnación, ¿eh? Exactamente. En el kit de encarnación tú traes una serie de talentos o de dones que te están capacitando para desarrollar una serie de servicios al otro, ¿no? Y hay gente... Mira, yo tengo una compañera que, como tú sabes, bueno, todos sabéis que me interesa mucho el tema de tanatológico, vamos a decirlo así, o de qué es lo que se encuentran las personas cuando están viviendo sus últimos días, ¿no? Sí, además lo has estudiado mucho y das impulsiones, conferencias sobre esa temática. Tengo recogido sobre esta temática, tengo recogido muchos casos y ¿sabes lo que pasa cuando te enfocas en algo que te apasiona? Pues que empieza... La gente empieza a llamarte, a consultarte, a preguntarte y una administrativa de un hospital de aquí de Málaga me dijo, te quiero presentar a una amiga que también es administrativa que trabaja conmigo en el hospital, pero es que esta chica, no sé, ella quiere saber qué es lo que le sucede porque cuando ingresa alguien que está muy enfermo en el hospital y muchas veces ni siquiera son conocidos sino simplemente que la han visto ahí detrás del mostrador de admisión pues se acercan a ella y le dicen, oye, ¿sabes por qué no me acompaña? Bueno, es que han ido a por ella para cuando el padre, la madre o el familiar está muy enfermo para que vaya a la habitación del enfermo a acompañarlo en los últimos minutos, en las últimas horas ¡Qué maravilla! Sí, porque da esa tranquilidad, esa sensación de paz Eso es un don, ¿eh? Un don que se nace con ello Es un don que se nace con ello que las personas que son sensibles también para detectarlo lo detectan y acuden a ella por la frecuencia vibratoria que está emanando por su propia energía y acompañar en el duelo, no todo el mundo lo sabe hacer, no todo el mundo tiene... No, no, además hay que tener una formación también, sobre todo empatía, compasión, cariño Sí, y sobre todo, sí, aparte de la empatía, el cariño que tú puedas tener porque puedes tener compasión en muchas otras facetas pero fíjate, Miquel, que el tema de una pérdida es enfrentarte con tu propio dolor de tu propia pérdida y enfrentarte también a lo que es la muerte, ¿no? Claro Hace como un año una compañera del centro de salud perdió a un hijo Anda Sí, de una muerte súbita estaba el muchacho haciendo pádel, jugando al pádel y cayó redondo, o sea que imagínate Vaya shock, sí, sí, sí El shock, ¿no? Pues todas... somos muchas mujeres, médicos y enfermeras las que trabajamos mayoritariamente y más o menos de la misma edad, con lo cual casi todas tenemos hijos en la misma edad ¿Qué quiero decirte? Que nos identificamos muchísimo con el dolor de esa madre Bueno, pues ¿te podrás creer que hubo gente que venía a mí a decirme mira, tú has ido a verla a su casa? Digo, claro, ay, es que no me atrevo Digo, que no te atreves, ¿por qué? Porque es que no sé qué le voy a decir ¿Y qué le digo yo a ella? Si me voy a echar a llorar yo delante de ella O sea que no iban porque no sabían qué decir Eso pasa mucho con la muerte, ¿eh? Que como hay un cierto tabú, un miedo, un respeto no me atrevo a hablar de ello, ¿no? Y con el duelo también pasa Pasa mucho de... Que tenemos miedo a hacerles daño O a veces caemos en las frases hechas esas Que no soportamos el silencio de la persona doliente Y no soportamos verles así Entonces queremos pararlo, ¿no? Y queremos no verles ese sufrimiento Porque ese sufrimiento nos hace mal Entonces decimos cosas para evitarlo que le hacen más daño De todas maneras, las personas que mejor terapeutas de duelo suelen ser Son aquellas que han pasado por la misma experiencia O como dices tú Que conectan, que saben Por las circunstancias de vida que tienen ¿No? Se ponen en el lugar de la otra persona Que yo creo que Amparo también hace eso Sí, y sobre todo Algo que has dicho tú muy importante Sobre todo no bloquear el dolor El dolor no se puede bloquear El dolor diciendo, como tú dices, frases hechas Bueno, pues ya lo que tienes que hacer es empezar a salir Entrar, distraerte Pero, hombre, estoy que me... Eso es lo peor No puedes bloquear el duelo, ¿no? Porque todo ese tipo de frases Lo que hacen es que la persona diga Encima que está con el dolor de la pérdida Decir, ¿no lo estoy haciendo bien? ¿Tendría que estar haciendo otra cosa? No Cada uno va a su ritmo Y se sienten muy solos también Incomprendidos Incomprendidos Porque no quieren causar dolor al otro Pero es que ellos están Están sufriendo, ¿no? Y cuando uno está sufriendo Uno de los consejos Que me dio un compañero Un amigo que es psicólogo Un día charlando Somos amigos No es mi psicólogo, ¿no? Pero vaya, pero el chico es estupendo Un día hablando sobre esto, ¿no? Me dijo Es que al dolor no se le puede dar forma Tú no puedes darle forma al dolor El dolor tienes que vivirlo amorfo, sin forma Como es Y tienes mucha razón Porque al dolor tú no le puedes dar esa forma De decir, bueno, pues ahora me voy Ni al consuelo Me voy a consolar Pues saliendo a merendar Me voy a consolar No sé cuánto, ¿no? O estar, ¿qué te digo yo? Viendo continuamente cosas personales de esa persona, ¿no? O cerrando un cuarto Y no entrando en el cuarto De la persona que falleció Hasta que no pasan No sé cuántísimos meses Ahí le estás dando forma al dolor ¿Me comprende? El dolor no tiene forma Claro, cada uno tiene sus circunstancias Y sus momentos O sea que Es difícil entenderlo Si no has pasado por ello Yo creo que En este caso Amparo Tiene dotes mediúnicas Y desde luego Probablemente también dones psíquicos Aparte de que emana una ternura terrible Y Amparo Estas personas te buscan Tanto los vivos como los fallecidos Para que les ayudes Y seguro que hay algo en ti Que hay algo en tu experiencia Que aunque no nos lo has dicho Que tú ya lo has vivido Y que tú resuenas con ello Y que por eso también Ellos son atraídos hacia ti, ¿no? Sí Porque comprende el dolor Claro Eso es lo que quería decir Comprende el dolor Que cada uno va a su ritmo Que si esa persona No quiere entrar en esa habitación Bueno, pues ya entrará en la habitación Claro Si tú lo has vivido Pues también lo comprendes, ¿no? Sí Comprende el dolor Y no lo bloqueas Como tú decías, ¿no? Y los tienes que Y los debes de No deben de decirse De desaparecer O sea, en estos casos Hay que dejar a la persona hablar Porque muchas veces Porque muchas veces Las personas Quieren desahogarse Hablar Comunicar Esta compañera Que yo te digo Pues la mujer decía Me paso las noches Viendo Netflix Y comiendo helado Y comiendo helado Me parece que era Sí Bueno, pues es lo que necesita En este momento Pues eso es Efectivamente Era lo que necesitaba En ese momento, ¿no? Y me miraba como diciendo Estoy siendo bien Estoy siendo mal Y yo le decía Pues mira Es una forma de pasar las noches Porque es verdad Que de noche Uno se siente más sola Sí, claro Cuando cae la noche Y cierran las puertas Sí Efectivamente Porque durante el día Íbamos la amiga Las compañeras Las vecinas Iban a visitarla Casi no la dejaban sola Pero por la noche Pues la mujer se quedaba Se metía sola en su casa Y con este tipo de situaciones Le decimos cosas Para no No tener ese dolor delante Porque ese dolor Teniéndolo delante Nos remueve a nosotros Cosas Nos es incómodo Nos molesta Entonces en la sociedad No estamos acostumbrados A lidiar con eso Intentamos taparlo Pero la persona Se puede sentir Incluso ofendida Si le decimos Según qué frase ¿No? Claro Yo desde luego Hay que respetar Respetar muchísimo El dolor del otro Si uno no sabe qué decir Mejor no decir nada Un buen abrazo Efectivamente Y algunas veces También te digo una cosa Yo en alguna Te cuento lo de esta compañera Porque ha sido la última De una pérdida Así muy Si algunas veces Está uno Y te está contando Lo que echa de menos De su hijo Porque claro Empieza a rememorarlo Y a recordarlo ¿No? Y se echa a llorar Y tú te echa a llorar Con ella Pues estás compartiendo Su dolor Claro Eso lo van a agradecer mucho Sí Sí Pero como tú bien dices ¿No? Uno también En esos momentos Se puede poner en contacto Con el propio dolor De uno Que es lo que uno Trata de evitar Muchas veces ¿No? Al evitar Ver sufrir al otro Y lo que intenta uno Es no sufrir uno mismo ¿No? Ahí está Pero bueno Pero el dolor llega Y el dolor se pasa Si no lo bloqueamos El dolor Se va pasando Te podrá quedar luego La inmensa sensación De vacío De esa pérdida De poner al hijo En su lugar Pero la cicatriz Ella decía Y es verdad El costurón se me va a quedar Hombre Es como una amputación De un brazo De una mano Aprendes a funcionar Con la otra Pero no te vuelve a crecer No te vuelve Pero aprendes a funcionar Sí Con una sola mano Eso sí Parece imposible Pero uno aprende A funcionar Con una sola mano Y bueno Y esta señora Como tú dices Pues tiene esa habilidad Y por eso la buscan ¿No? Por eso la buscan Por eso Yo creo que ella Tiene ese cariño Y esa Esa dulzura Que emana Pero además Yo creo que tiene Esos dones Ella pregunta ¿Es posible? Yo le diría que sí Que sí Que es posible Y que además Que ella Yo creo que de alguna manera Le corresponde Como misión de alma O que tiene que ver Con la misión de alma De ella Sí Sí Porque además Es que acompañar En el duelo O acompañar A una persona En su último día No es fácil Por lo que tú dices ¿No? Porque te enfrenta mucho A tu propio dolor Y a tu propia pérdida Que has tenido Todo el mundo Tiene la vida Sí No No es fácil A uno no le gusta Oye Echarse unas risas Con alguien A todo el mundo Le gusta Claro Pero que Sabes que vas a ir Y te van a llorar Y tú Emocionalmente Te vas a contagiar Porque la emoción Se contagia Es natural Pero por eso intentamos Pero es natural Cortarle Y no dejarlo hablar Ni no desplayarse Ni Ni no permitir que llore Porque nos molesta Algo en nosotros ¿No? Porque le tenemos miedo Al dolor Miquel Le tenemos mucho miedo Tanto Porque eso En esta sociedad Está mal visto En fin Amparo Argentina Yo te diría Que sigas haciéndolo Que seguro Que lo haces maravilloso Claro que es Pienso que puede haber Algo como de Precognición Como que sepas De antemano ¿No? Lo que va a ocurrir O que de alguna manera Ellos vienen a ti Porque el espíritu Sabe que van a necesitar De ti Pero también hay algo En ti ahí Muy sanador Muy hermoso Bueno Nos vamos a ir Desde Argentina A Colombia Que tenemos Un email De Lara Pergunta varias cosas Por un lado dice Los espacios de meditación O de ponerse a llamar espíritus Así sean de familiares ¿No facilita que vengan espíritus Embaucadores? Esta pregunta la hacen mucho ¿No? Que hay que dejarles tranquilos A los espíritus Que si llamas a un espíritu Que si llamas a un espíritu Te puede venir otro Embaucador Que se puede hacer pasar Por el tuyo Hombre Que yo le podría decir Muchas cosas ¿No? Pero una de las cosas Que yo le digo Siempre 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 A mis alumnos Es que tenemos Que dar evidencias El medium No puedes elegir Las evidencias Que el espíritu Te trae O sea Tú no puedes decir A ver Dime que pulsera Llevabas puesta Cuando No Así no Pero sí darle evidencias Antes de darle el mensaje Para que realmente Tú sepas Que ese es el espíritu El que habla Y que sepa también El que lo recibe Que ese es el espíritu El que habla Pero además Cuando uno lo siente Como dice aquí El ara Que ella lo llama O sea Hay una cosa muy fuerte Que es el idioma Del amor Es el idioma De la emoción Y tú vas a saber Perfectamente Quién es Aunque no lo veas Solamente sintiéndolo Solamente percibiéndolo Por el amor Y si es un espíritu Embaucador Que eso Por otro lado Te digo Que es un mito O una visión Un poco limitada Y limitante De la sociedad En la que vivimos Pero si no es un espíritu Que tú quieres ver O sentir También te diré Que lo vas a saber Tú vas a saber Perfectamente Cuándo es tu madre Cuándo es tu padre Cuándo es tu hijo Porque es A través del idioma Del amor ¿No? ¿Tú qué le dirías? ¿Le dirías algo Lola? Hombre Pues yo le diría Que para qué quiere ponerse En contacto con un espíritu Ya Que es lo que siempre le decimos Que es lo que siempre le decimos Si es por curiosidad Si es saber Si me da algún mensaje Si es de manera superficial Vamos a decirlo así Te van a parecer Vas a propiciar Volvemos otra vez A lo de la energía ¿No? Si tu energía Está trivializada Para pasar un rato Oye Pues los espíritus No están tampoco Para pasar un rato O te van a acudir Los que están Para pasar un rato Porque pueden ser burlones Si tú vas De esa manera Claro Pues te van a tratar De igual manera En inglés se dice Aparte de que puedes Sí, perdona No, que igual puede En algún momento determinado O sea, si te acercas con miedo Pues te pueden aparecer Entidades que te den miedo Claro Como cuántas veces Estos chicos que juegan a la Ouija Que no es un juego No, que no hay que hacerlo Eso es horrible Porque abres con tu energía Invocadora De un grupo de gente Que se multiplican Las energías que invocan De adolescentes Que están todas las energías Descontroladas Puede abrir un portal Que aparezca allí Cualquier espíritu Y lo menos que sea burlón Claro Y es muy difícil Luego cerrar eso Yo os lo desaconsejo Totalmente Desde aquí Pero mira En inglés se dice Like attracts like Eso significa que Tú atraes lo que eres Lo que tienes Es lo que atraes ¿No? Lo parecido Se atrae con lo similar Los semejantes Se atraen Y luego Fíjate Una vez un maestro Me dijo a mí Hablando de Cien bocas con miedo Y tal Que las visiones Que uno tiene Sobre el mundo De los espíritus Van de acuerdo No, perdona La calidad De las visiones Que uno tiene Del mundo De los espíritus Va de acuerdo Con la calidad De su corazón Es decir Sí Lo dijo un maestro Una vez Y se me quedó grabado Porque claro Fuimos a un sitio Bueno Fuimos a la Escuela de Nerja Lo puedo decir Que es una maravilla De visitar Que es como una catedral Dentro de la montaña Además tiene una historia Que se le presentó A un espíritu A un chaval Que estaba allí Recogiendo Unos maderos Y tal Le indicó Dónde estaba la cueva Por donde se entraba Que él tendría allí trabajo Bueno Y se cumplió todo eso ¿No? Y ahora trabaja el hijo Etcétera Entonces estábamos allí Y sacamos fotos Y Había una serie De Figuras Que aparecieron En las fotos ¿No? Entonces Una persona veía ángeles Otra persona veía Caras amenazantes Otra persona Veía solo Halos de luz Otra persona no veía nada Otra persona veía La luz de la Virgen Y tal ¿No? Entonces eso Lo pregunté Con un maestro Y eso es lo que me dijo ¿No? Que la calidad de las visiones Que tenemos Del mundo de los espíritus Va acorde Con la calidad De nuestro corazón Entonces si tú Tienes traumas Tienes miedos Tienes bloqueos Tienes creencias limitantes Tienes una Higiene espiritual No muy adecuada Pues eso se va a reflejar Como dice Lola Igual, igual Entonces Existen personas Embaucadoras Y cada uno Cuando muere Va a morir Con su personalidad Pero Después su Calidad Mejora También Tienen que hacer Ese trabajo De amor De perdón Incondicional ¿No? Bueno Sigue Tiene otra pregunta Más Lara Que dice Por otro lado Dice Ellos están siempre A nuestro lado Y más cuando muere Alguien cercano Pero entiendo Que supuestamente Se van con Dios A la vida eterna Entonces ¿Cómo es que vienen A darnos mensajes? Bueno Es muy ¿Cómo decirlo? Le noto como Cierto miedo ¿No? Como si les voy a molestar ¿No? A los espíritus A ver Cuando mueres Es cuando te vas A la vida eterna Y no quiero mezclar Yo aquí a Dios Pero Sabemos que vamos a morir Para volver a despertar A la vida eterna Creo que Que hace referencia A eso ¿No? Dentro del catolicismo Y otros Otras religiones Y otros movimientos espirituales Lo dicen de otra manera Pero El que estén en la luz Y que estén con Dios Como dices tú Sentados a la derecha Del padre No significa Que no puedan venir A darte mensajes Y no significa Que no van a querer O no van a poder Al revés Es que existe Una creencia Lola De que Aquellos que vienen A darte mensajes Son los que están perdidos Los que no están en la luz ¿No? Porque eso es lo que vemos En el cine Eso es lo que vemos En las películas Por eso me refiero A que es Una visión limitante ¿No? Una visión humanoide Del mundo espiritual El mundo espiritual Es tan grande Que a nosotros No nos puede entrar En la cabeza Como no podía entrarle En la cabeza En la época romana A un navegador Realmente El tamaño Y la dimensión Y la riqueza Del planeta Tierra Porque Porque no tenían El conocimiento Porque no tenían La experiencia ¿No? Su mundo Iba un poco Alrededor del mar Mediterráneo Y poco más ¿No? Entonces ver Claro Ver el mundo De los espíritus Con ciertas creencias Y sobre todo Entiendo Que no ha tenido Ella una experiencia directa Es un poco Acotante Y limitante ¿No? Insiste esa creencia De no hay que llamarles Hay que dejarles descansar Si es que vienen A comunicarse O se se presentan Mándalos a la luz Tal Si tú les mandas a la luz Ellos te van a mandar A la porra Porque son Los que están en la luz Los que vienen A decirte Que están bien Y a darte mensajes Si no están en la luz Pueden hacer ruido Los vas a sentir Pero no se pueden comunicar ¿No? ¿Cuántas veces Me han dicho a mí Que cuando doy mensajes Yo en un Acto público En una demostración pública Pues que es obra del diablo Y que en realidad Hay una energía muy mala Que se pusieron enfermos Y tal Porque piensan Que esos mensajes Son de gente Que no están descansando Pero en realidad Es que no tienen No saben Cómo funciona El mundo de los espíritus Y es justo al revés Hay que hacer Lo que lo hemos hablado Más de una vez No voy a entrar ahora ahí Pero hay que hacer Una revisión de vida Un proceso Y cuando llegan a la luz Es cuando ya se pueden comunicar Y son precisamente Esas almas Las que se comunican Con lo cual Vamos a llamarle Dios La luz El amor incondicional Lo que cada uno Quiera llamarlo Desde ahí Es donde se comunican O sea Fijaros Qué grande es La aportación del espíritu Por eso digo Cuando un espíritu habla Hacedle caso Porque está En las esferas Más elevadas De la luz blanca Y lo que diga Tiene peso O sea que Pero sí Tú no ves eso También en la gente Lola Que a veces Lo vemos Como con unas creencias Que nos limitan Que las tomamos Como verdad Pero igual No tenemos la experiencia Para saber Qué es verdad Y luego Cada uno Tiene su experiencia También hay que decirlo También es verdad Cada uno Tiene su experiencia Sí Pero muchas veces Como tú dices Se habla Desde el desconocimiento Te han hecho Te han creado Te han educado En una serie de creencias Que además Son muy limitantes Como dices tú Porque bueno Aquí esto es como El cuento Como los cuentos De hadas Que al final Dice bueno Y se casaron Y vivieron felices Y se quedan ahí Bueno Y qué consiste eso De vivir felices Qué es lo que hicieron Después El día después De la boda Tuvieron hijos Dormía el hijo No dormía el hijo No dormía el hijo Se hicieron mayores Yo qué sé ¿Me entiendes? O sea Se quedan En un punto Bueno Pues muchas creencias Se quedan ahí Que si eres bueno Pues va al cielo Y si no Pues al infierno Y ya Te has quedado ahí Y eso no es así Fíjate Que hasta el mismo Jesucristo Decía que En la casa de su padre Tiene muchas moradas Claro Él intentó Dar una explicación O intentó Hablar algo Sobre la vida Después de esta vida Pero No nos hemos Interesado En Desentrañar Que son esas moradas O sea Que todo el mundo No va al mismo sitio Claro Unos van a un sitio Otros van a otro Entonces Aunque estén En el plano de luz Pero no todos Van a la misma ciudad Sino que hay muchas moradas Y se van a ir agrupando Por la frecuencia De tu energía Fíjate En inglés se dice Mansiones Mansiones Que se traduce como moradas Pero mansiones Oye Pues no me importaría ¿No? Según Voy cambiando Y luego eso Puedo ir cambiando Yo con mi crecimiento espiritual También allá Voy mejorando Voy aprendiendo Voy acercándome Cada vez A la luz ¿No? A la creación Al todo A la fuente Sí A la fuente Eso es A la fuente Bueno Y entonces Como tú dices No podemos quedarnos En las creencias Limitantes Porque son muy limitadas Vamos al cielo Hombre Y si estamos en el cielo ¿Cómo vamos a A dar un mensaje? Pues precisamente Por eso Porque estando ahí Es donde tienes La capacidad Para ello Además que imagino Que no todos Quieren dar un mensaje Ni a lo mejor Te dejan dar Todos los mensajes Porque tienes que respetar El futuro O el libre albedrío Ahí está En fin Sí Hay una canción Súper bonita De De la oreja de Van Gogh Que ahora no recuerdo Cómo se llama Historia de un sueño Historia de un sueño Se llama La oreja de Van Gogh Que es cuando un espíritu Le viene a visitar A la persona En un sueño Y le dice Bueno ya me tengo Que marchar Ya no me dejan Quedarme más Yo os lo recomiendo Que lo escuchéis Yo no sé vosotros Yo cada vez que lo oigo Lloro Pero Está muy bien Está muy bien ¿Cómo se llama la canción? La historia De un sueño Vale Me la voy a buscar Historia de un sueño Sí Creo que se llama así Sí Luego te lo miro bien Te lo confirmo Y os lo pongo aquí debajo En la descripción del vídeo Bueno De Colombia Vamos a Bogotá Que tenemos una compañera Psicóloga Me parece Alexandra Que nos deja un audio Cordial saludo Uy Que se me va el audio Perdón Cordial saludo Soy Alexandra De Bogotá Colombia Soy psicóloga Soy psicóloga En la especialidad Organizacional Hace algún tiempo En realidad Hace unos años Encontré una foto Que tenía con mi hijo En un viaje Que yo hice A Houston, Texas Y en esa foto Vi Después de revelar la foto Vi que había muchas Esferas de luz De Bastantes Muchísimas esferas Lo más sorprendente Es que la foto siguiente No tenía nada Y la cámara Está limpia Hace unos días La encontré Y pues Quise recordar Esto me pasó En mi vida Han pasado Muchos Fenómenos Digamos que extraños O O no sé Si decirlo extraño Sino Tal vez Con una conexión Con el más allá Pero tal vez Yo O mi Estado de conciencia Pues no estaba preparado O no Había cambiado El chip Como ahora En la situación actual Bueno No sé por qué Se me para Se me para Este audio Ella va a contar Ahora más Más experiencias Que no vamos a escuchar Todas Pero un poquito De alguna que otra Que nos cuente La situación actual He venido Estudiándolo 15 días Antes de la muerte De un primo Acá en Bogotá Tuve un sueño Soñé Pero era todo oscuro Lo que más recuerdo Y que es impactante Para mí Es un olor Era un olor Terrible Era putrefacto Era algo Era sentir El olor Más Asqueroso De la vida Bueno Pasaron 15 días Un domingo Cualquiera Dicen Mataron a su primo Arrolando Y como así Que lo mataron Bueno La familia Conmocionada Todo bien Mi tío me dice Por favor Acompáñame a medicina legal A que me entreguen el cuerpo Obviamente Mi cuerpo No lo entregan A nosotros Sino a la funeraria Hacer las vueltas En esas Estamos esperando Que sacaran el cuerpo Por la parte Trasera de medicina legal Y me dio por asomarme Como a la puertica Cuando de repente Empecé a sentir Un olor Pero yo en ese momento No relacioné El olor Con aquel sueño Al empezar a manejar Fui observando Aquel olor Era el mismo olor Terrible De aquel sueño Era igual Entré en una conmoción Salí del carro Me arrodillé Casi llorando Suplicando Que no quería volver A sentir Y presentí La muerte de alguien Bueno Así han pasado Muchos eventos Entre unos Entre otros Está por ejemplo Una prima Bueno Ella va a comentar Ahora más Más eventos Que le suceden Similares a este Que ha narrado En el sueño En el sueño Que sueña Sí Ella un poco Se pregunta ¿Qué puede ser esto? ¿No? Y ¿Por qué le sucede a ella? Yo os tengo que pedir Por favor Que intentéis Mandarnos los audios Con brevedad Hoy he visto uno De 20 minutos Y obviamente No podemos 20 no 18 Pero No podemos Emitirlo completo Muy fuerte Esta historia De Alexandra Primero que te acompañamos En el sentimiento Pero A la vez tan Sí Perdón por esta expresión Desde el mundo De los espíritus A la vez tan Mágico Por cómo se manifiesta ¿No? O único Igual mágico No debería ser La palabra más adecuada Bueno Aquí es que ya empieza Hablando de esas esferas De luz Que aparecen en las fotos Bueno Esas esferas de luz Hay que decir Que se llaman Orbes 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 Que son Esas anomalías Visuales Que aparecen No solamente En la fotografía Aparecen también En los vídeos Y cuando aparecen En los vídeos Son sorprendentes Porque Ves Esas esferas de luz Cómo se mueven Atraviesan una habitación Y se mueven ¿No? Entonces eso Y además Echas otra foto Justamente después Y ya no te aparece Ninguna Ninguna Orbe Y no son Se diferencian Bastante bien De lo que son Las gotitas de agua Las gotitas de polvo O Los artefactos De la De la cámara De la misma cámara ¿No? Y Bueno Pues Hay Estas orbes Que aparecen Y hay gente Que se encarga De estudiarlas Nosotros Tú y yo Hemos coincidido Con Con Gibran Hanna Que es un Estudioso De estos temas Que el último libro Se llama Cómo comunicarse Con las orbes Porque él Mantiene la teoría De que son Entidades fotónicas O sea Que tienen luz Que desprende luz Y que tienen además Una inteligencia Propia Y que esa inteligencia Que tienen Pues responde O atienden A peticiones nuestras Verbales O mentales Que quiere decir esto Que si tú Pides Que se te aparezca Una orbe En la frente Por ejemplo Sí Y te echas una foto Y aparece Una orbe En la frente Pues Qué probabilidad De que ocurra Eso tiene O sea Cuánta probabilidad Tiene de que eso Ocurra Pues poca ¿No? Poca Poca Entonces Él cree Que estas Entidades Tienen inteligencia Porque Se pueden comunicar Contigo Que Tú puedes Hablar con ellas O pensar O desear Que se manifieste Y se manifiesta ¿No? Pero más allá De ahí Él Tampoco Él llega a ir Mucho más Mucho más Al fondo ¿No? Yo me acuerdo Un experimento Que hizo En uno de los congresos Que fuimos Que él decía Yo me quedé En su conferencia ¿No? Lo he escuchado varias veces Él decía Que cantando ¿Te acuerdas? Que cantando La canción Zorba El griego O poniendo Esa canción Zorba El griego Él se había dado cuenta De que aumentaba muchísimo El fenómeno De las orbes Y nos lo hizo allí Nos lo puso Bueno Haceros una foto Un selfie Antes O una fotografía Allí Al congreso ¿No? Sí O donde queráis Antes de poner la canción Y después de poner la canción A mí no me apareció nada Me apareció lo mismo Pero hubo gente En que se acercaron A él En tropel Porque le habían aparecido Ese tipo de esferas ¿Qué son esas esferas? Pues no lo sabemos No lo sabemos Hay personas que dicen Que son espíritus A veces puedes coger Con el ordenador Y hacer zoom Agrandarlo con la lupa Y en algunos casos Sí que se ven Como caras Dentro de la orden Pero No lo sé No podemos Profundizar más Sí que le recomendaríamos Que siga un poco El trabajo De Gibranjana De todas maneras Alexandra Pregunta cosas Muy distintas Este segundo Esta segunda experiencia Que ella narra De ese olor Es una experiencia Que se relaciona Con la clarestiencia O Que es un nombre Siempre raro O Coloquialmente dicho El clari olfato Tanto la intuición Como el mundo De los espíritus Que hablaríamos De comunicación Horizontal Y comunicación Vertical En el caso De los espíritus Se Valen De las Claris La clarividencia La claria audiencia Claritacto Clario olfato Clarigusto Clarisentiencia O kinestesia Que es cuando uno Lo siente en el cuerpo Y esta ¿No? El clario olfato Entonces yo Creo que Del mundo De los espíritus O Incluso La propia energía Del fallecido Porque el alma Sabe que va a morir Muchas veces Antes De que ocurra Esa muerte Que se manifestó Y luego ya Cuando tuviste Ya esta experiencia Ya en el coche Ya lo pudiste Relacionar ¿No? Nos pregunta también Si hay algunos ejercicios Que ella pueda realizar Para desarrollar Estos dones Normalmente Yo recomiendo Ejercicios De visualización No se si tu le dirías Algo Lola Meditación Quizás Si ella es más olfativa Que visual Los ejercicios De visualización No le van a ayudar Tanto Si le puede ayudar Lo que es La aromaterapia ¿No? Claro Si Hay muchas Hay muchas Casas comerciales Hay casas Que se dedican A hacer Determinados Tipos de Olor O sea Que sirven Para una determinada Tipo de cosa ¿No? A mí me gusta mucho Te lo digo Porque cuando Tú sabes que yo escribo Que estoy Terminado de escribir Mi libro Que pronto Queremos tenerlo aquí En exclusiva Lo tendréis vosotros Los primeros Y me recomendó Una amiga Que ella Usaba Un aceite Esencial Que se ponía En la Se lo ponía En la muñeca Se lo ponía En la siene O en la frente En el tercer ojo Que se llama Believe Believe Creer Ah, believe Sí Believe Y entonces Es un conjunto De aceites Esenciales Que desprenden Un aroma Especial Un aroma Y ese aroma Te Por lo menos A mí Hace que te concentres Bastante Te Te Concentras Te dispersas Muchísimo Menos Te Estimula Te inspira ¿No? Porque es un aroma Bastante Especial Bueno, pues lo mismo Que hay este De Believe Existen Otros preparados También De hecho Todo de manera Artesanal Y de manera De aceites Esenciales Todos naturales Que te Ayudan Pues a la meditación Que te ayuda A Cuando estás Depresiva Que te ayuda A si estás Muy nerviosa Pues son Calmantes O sea que Si tú Quieres desarrollar Como tú dices La meditación Te viene muy bien Pero hacerla Con este tipo De aceites Esenciales Creo que Te puede Enfocar Te puede Enfocar A lo que tú Tienes más Desarrollado Que es el olfato Claro Incluso si acude A una persona Que sea especialista En eso Igual le puede Dar algo Que sea Particular Para esta persona ¿No? Algo Específico Para ella Específico Para ella Esto Ella está Hay gente Que está Especializada En aromaterapia Y en aceites Esenciales Entonces Esta amiga Que yo te digo Que me recomendó Este aceite Esencial Ella Sabe Cuál es El que te puede Venir mejor Para Para tú Lo que necesitas En ese momento Entonces Ella me dice Por ejemplo Que ella Padece de insomnio Y tiene Un aceite Un preparado Que son varios Aceites esenciales No es solamente El aceite esencial De lavanda A lo mejor Lleva Lavanda Y la Lilán No sé Lleva varios Yo es que no soy una experta En esto Varios aceites esenciales Que Para el insomnio Ella por ejemplo Dice que se los pone En la planta de los pies Y en las muñecas Y que le ayuda muchísimo A conciliar el sueño Por el aroma Que Desprende Entonces Que vaya A un profesional Eso es Para ella Sería importante Trabajar eso El olfato Sí Sí Porque es lo que Tiene más desarrollado O sea Tú tienes que ver Cuál es Como tú dices Qué Clarividencia Clari Qué Clari Tiene más desarrollada Eso es Sí 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 Se llaman así Se llaman Claris Luego fíjate Yo le recomendaría También las cartas Zener Que las puede encontrar En cualquier sitio Que bueno Fueron Que llevan El nombre De su fundador Aunque fue un grupo En realidad Que las diseñó Que son Unas figuras Geométricas Son me parece Que Un círculo Unas ondas Una estrella Un cuadrado Y una cruz Son cinco cartas Y me parece Que en cada baraja Vienen 25 Zener con Z Que bueno Son Se utilizan Para Desarrollar La percepción Estrasensorial Es algo Que lo puede hacer Sencillo Lo puede encontrar En cualquier lugar Lo puede encontrar En cualquier sitio Y es fácil Para esta persona Acceder Y trabajarlo O sea que Eso serían Unos truquillos Lo demás Ya Meternos a explicar Otro tipo de ejercicios En este punto Se nos haría Un poquito ya Ya largo Ya difícil Bueno Pero yo creo que Le hemos dado Una serie De pautas Eso es En fin Lola Tenemos que llegar Al final De nuestro programa Con mucha pena Alexandra Amparo Lara Y a todos los demás Espero que os hayamos Podido ayudar Como siempre Una maravilla Estar contigo Y tenerte aquí Compartir contigo Lola Igualmente Miquel Igualmente Es un honor Para mí Estar aquí contigo Igualmente Maravilloso Muchas gracias Lola Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.